Ingresamos en el terreno político de nuestro programa. Bueno, vimos lo que ocurrió en las elecciones de Mendoza, la última provincia que votaba por separado. Ahora tenemos que esperar a las elecciones nacionales, donde otras provincias más sí van a participar con su elección local junto con la nacional. Pero vamos a ver qué es lo que opina un analista político, Federico González, titular de la consultora Federico González y asociados, respecto de qué impacto pueden tener estos triunfos provinciales en la nacional, si la situación es extrapolable. ¿Ganar en las provincias garantiza ganar la nacional? ¿Qué tal, Federico González? Un gusto tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el llamado. No, al contrario, gracias por atendernos. Federico, la pregunta está lanzada. ¿Ganar en la provincia, como ocurrió en Mendoza o las provincias que viene ganando juntos por el cambio, ¿garantiza ganar la nacional? No, yo creo que nada garantiza nada. Ahora, lo que sí es que, bueno, en un sentido, primero, nada garantiza nada porque se podrían inclusive volver a ganar por un puntito y después perder por mucho en otras y, bueno, no ganar. Entonces, depende de cuánto se gane. Pero, además, bueno, sabemos que las extrapolaciones nunca son directas, lineales. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, lo que sí para mí influye es un cambio de clima. Genera clima. Esta seguidilla de Santa Fe y Chaco y Mendoza, creo que es música para los oídos de Patricia Bullrich. Eso es bastante simple. ¿Cuánto? No sé, pero hay un problema con el tema de lo que podríamos acuñar en el neologismo de ganabilidad. La ganabilidad es algo que pesan todos los órdenes de la vida. Y la cito a Mirta Legrán cuando ella dice que si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan. Es cierto. ¿En qué medida? No sé, pero es cierto. Entonces, al que parece que va perdiendo, me digo que no voto a perdedor. Y al que parece que va ganando, bueno. Entonces, a mí me parece que el gobierno y mi ley, con mucha habilidad, bueno, instalaron esta idea de que Patricia Bullrich está perdida. Lo cual para mí no es así. Pero bueno, la profecía autocumplida funciona. Y después, por otro lado, se instaló, yo justamente estoy ahora haciendo una medición, y yo los tengo bastante parejos a los tres, un poquito arriba. Ahora, mi ley yo lo tengo en 35. Pero cuando preguntamos, ¿quién te parece que va a ganar? El 55% dice mi ley, porque se instaló que mi ley es el que va a ganar. Entonces, eso para mí, yo lo digo por la negativa. Si no hubiese pasado esa seguidilla de triunfos, sí la gente habría comprado que Patricia Bullrich ya está, ya fue. Entonces, me parece que eso la salvó. No es que le dio lo que falta para... No le dio ganabilidad, pero sí atenuó que se iba a ir al descenso. Y Patricia tiene que instalar un nuevo relato para seguir peleándola, o estos triunfos la apuntalan lo suficiente como para seguir en la misma línea discursiva antica. Mira, yo creo que eso quisiera... A veces uno quiere una respuesta concreta, pero hay temas que tienen muchas aristas. Yo creo que la línea... Yo te separaría. La línea discursiva para mí está bien. Ella es el... Yo encargo un cambio profundo, y tengo coraje, y tengo espaldas, y que pertenezco a un espacio que tiene lo que hay que tener para gobernar. Eso está bien. Lo del kirchnerismo, me parece que es un... En sí mismo ya es una obsesión. Ya te entendimos, Bullrich. Vos sos antikirchnerista, y tu alter, digamos, tu adversario, o uno de tus adversarios es el kirchnerismo. Ya te entendimos, pero cortala, porque hablas más de que perseguís o querés eliminar al kirchnerismo y menos de qué es lo que vas a hacer cuando ganes. Entonces, yo creo que eso no suma. Es negativo. Tampoco suma que se la perdona mi ley. Esos son todas las... Yo te diría, para mí, son todas las pavadas que dicen los asesores políticos. Los analistas políticos también decimos pavadas, pero bueno. Bueno. Y decimos cosas que son, digamos, muy letizas, frases hechas, cosas absurdas. Y bueno, y voy al último, que me parece lo más sustancial. Yo se lo vengo diciendo hace tiempo. No soy asesor de Patricia Bullrich. Se ve que mucho nadie se hace eco. Pero el problema no es que si ataco mucho al kirchnerismo, lo ataco menos, el problema son los jóvenes. Los jóvenes son de 17 a 42 años, hay el 50% del padrón. Bueno, ¿quiénes votan a Bullrich? 55 en adelante. Ahí Bullrich tiene como, no sé, como un 60%. Pero después, en la franja más jóvenes, de 17 a 25, Millet tiene 75 y Bullrich tiene 8. En la subsiguiente, Millet tiene, no sé, 55 y Millet tiene 13. Y la otra, en la 40, 55, ahí están empatados. Entonces, quien quiera oír que oiga, tenés que hablarle a los jóvenes, Patricia Bullrich, si no vas a perder. Ayer hablaba con alguien que andaba despotricando contra los encuestadores, alguien del, un radical, no va a decir quién es, no importa. Y yo le digo, pero ¿por qué no te, le mando un mensaje, ¿por qué no te dejas de despotricar contra los encuestadores? ¿Y por qué no hacen lo que tienen que hacer? Que la estrategia de campaña es horrible. No, lo que pasa, que me ha llamado por decir, no, ¿qué pasa? Bueno, no, es que la clave es que Patricia tiene que volver a ser Patricia y si es Patricia ganamos. Y yo, dejate de hablar cosas insustanciales, mirá los números, te lo voy a mandar para que veas. A esos jóvenes que no la votan porque la votan a mi ley, ni se entera si Patricia, no tienen el patriciómetro para medir a Patricia y además, no está en la góndola porque Patricia no existe para ellos. ahora, ¿cómo haces para que exista? Y tirale alguna para los jóvenes, pero no la entienden, a ellos les gusta hablar de cosas esotéricas, para me gusta, ¿no? Y por ejemplo, ¿el debate sería un buen escenario para hablarle a los jóvenes? Y por supuesto. Ahora, tenemos el domingo próximo al debate en Santiago del Estero, ¿los jóvenes miran los debates? Yo creo que todos lo miran, van a ver cuántos, digamos que no son los que más miran, pero de igual se enteran, los jóvenes no miran TV pero se enteran porque la TV y la televisión está distribuida ahora en las redes, cuando hay algo que impacta, bueno, rebota ahí, lo van a ver, obviamente que van a ver. Ahora, pero está buena la pregunta, van a ver, pero ¿sabes cuándo van a ver más? Si Patricia le dice algo a los jóvenes, ahí sí que la van a ver. Y yo le decía a este amigo, bueno, te lo digo como infidencia, ¿no? Porque esto era una provocación. Le digo, mira, esto que te voy a decir, agarrate la cabeza, esto es Goebbels puro, Goebbels. Miente que te creeran. Sí, pero yo no lo tomaría literalmente, es instalar, porque hay muchos, son los 20 acciones, hay uno que es el primero, que hay que repetir algo, no, no, después de que miente y algo quedará, es otro. Pero, si uno quiere instalar un tema, lo primero que tenés que hacer es hablar del tema, ahí no era Maquiavelo, eso era sentido común, era Maquiavelo con miente y que algo quedará. No es necesario mentir, hay que pensar, no se puede pensar algo para los jóvenes, no hay idea. Pero Masa tampoco le habla a los jóvenes. Masa tampoco, pero Masa, ¿sabes con qué les entra Masa? Eso lo tengo bastante estudiado, con las becas, con la universidad pública, hay un spot que está muy bien hecho, de la chica que es primera generación de universitario, que ya va a ser universitaria, con la notebook, les entró por ahí. Patricia no es que no les entró con lo que dijo, es que no les dijo nada, y además, este es un ejercicio, no es tan difícil la vida. Si yo fuera un joven, a ver, Patricia Burri, no hay problema de Patricia Burri, tampoco hay problema de esos asesores que para lo único que sirven es para cobrar, hay uno internacional, qué sé yo, bueno, yo le diría ese, a ver, pero ponete en la mente de un joven, ¿de qué manera le podría dar bolilla a Patricia Burri? Empleo joven, empleo joven, hoy los pibes se mueren, no consiguen trabajo. Empleo joven es una palabra mágica, mágica en el buen sentido, empleo joven, primera vivienda joven. Sí, crédito, crédito para la vivienda, crédito para el auto, crédito para la moto. Y fíjate que es tan simple como eso con la palabra joven, ya está. Crédito para el primer auto del joven. Pero es tan complicada, ahora yo te digo sinceramente, no entiendo cómo, además los conozco a todos, a todos, a muchos, de lo de Patricia, de lo demás, de lo de Milley, y cuando yo digo estas cosas, me miran como si les hablan en chino, a ellos les gusta hablar de la polarización, de porque si Patricia... Están en la macropolítica y no bajan a la micropolítica, que es lo que todos queremos escuchar. A ver, ¿cómo hago? Necesito que me aumenten el cupo de monotributos ya, lo que hizo Massa. Necesito que me suban el mínimo, no imponible, porque soy autónoma, lo que hizo Massa. Es decir, soy jubilado, necesito sobrevivir, no llego al día 10, decime qué vas a hacer. Es decir, estas cosas, y así para los jóvenes también, ¿no? Por supuesto, por supuesto, y esas cosas que hizo Massa, para mí también lo critican, que plan plan, sí, está bien, pero el que le toca no lo critica. Entonces, bueno, es... Picardía, falta picardía, falta picardía, está muy buena esa palabra, falta picardía, es la dirigencia política y sus asesores son una violación permanente del sentido común, no es tan complicado. Bueno, tampoco es seguro que si hace eso va a ganar, pero es lo lógico que hay que hacer, no podés no hacer eso, no podés tener una... que tu derrota se deba a que no le hablas a los jóvenes y seguir... Y te digo más, ¿sabés qué leí, lo que no sé si era cierto? Que los estrategas de campaña de Patricia Burris dijeron, no vamos a perder un solo minuto ni un solo recurso en los jóvenes porque están con mi ley. Yo digo, pero esto... Justamente es donde tienen que salir a... Obviamente. A ganar terreno. Oh, por supuesto, y además, yo soy profesor universitario y doy una materia de... El promedio de mis alumnos es de 20 años y yo ahí los tengo muy identificados, segmentados, vamos a decirlo así. Hay un 30% que son los que quieren... Están en la fácil, se copian, es más fácil copiarse que estudiar, son tramposos. Ahora, el 70% y son los que más... Además, los que más hacen ruido, los que se quejan. Ahora, hay un 70% hoy una alumna se acerca y me dice, profe, lo escuché con mucha atención, le hubiese querido decir algo, pero lo que pasa es que soy tímida y no me animo. Bueno, esa era la alumna aplicada, la que valoró, la que entendió todo, la que entendió que más allá de aprobar el examen no se trata de eso, se trata de la formación. Bueno, y sobre todo hay muchas mujeres jóvenes que son aplicadas, estudiosas, valoran el mérito, quieren currículum, se piensan, se proyectan en una profesión como profesionales. Y Millet no les habla eso, Millet les habla a los de quinto año que hacen quilombo, yo fui de quinto año que hacen quilombo. Federico, y si hoy tuvieras que tirar un pronóstico, ¿a quién ves? ¿Ves Balotage? Uno, ¿y a quién ves en el Balotage? Veo a Balotage, al que veo seguro, al que veo más probable esa es mi ley, y después yo creo que entre Bullrich y Massa están cabeza a cabeza. Y lo que sí pienso que lo que es muy importante es el debate, o los debates. Y ahí invierto la ecuación, el más vulnerable al debate es Millet, porque Millet es el más propenso a enojarse y a, como diría Maradona, que se le cae la tortuga. Pero va a ir con filosofía zen a encarar todo esto, porque sabe lo que pierde, ¿no? Sí, yo creo que él es un hombre, tiene, o sea, es un hombre racional, no, no, es inteligente, Millet es una persona muy inteligente, pero todas las personas tenemos nuestro catalón de Aquiles. Él, ahí, hay algo que es cuando uno dice pero no puede con él, se lo nota que está contenido y bueno, y él normalmente, así como cada uno tiene su problema, ¿cuál es el problema de Patricia? ¿Qué es lo que la tienta Patricia? Y a Patricia la tienta conmigo no te metas porque te voy a quedar a trompadas, eso le dijo a un funcionario, que no sé porque hablaba mal de ella. Esa es la Patricia, es el goce de Patricia, es ese, el goce de Millet es, este, son todos unos burros, subestimar y ningunear al resto. Perfecto, y él sentirse que es el, el, el súper. Ahora, Millet es, tiene un problema que no es un hombre que tiene una seguridad de fondo como es Sergio Massa, Sergio Massa está muy convencido y no le inmuta nada. Millet tiene un problema que es sensible al aplauso y es sensible a la crítica. Entonces, con Millet es muy fácil, si alguien, no es que le tiene que decir Millet eso es un burro, con que le diga, Millet yo creo que estás equivocado. Ya está, le salta a la térmica. Se volvió loco. Y van a apelar a eso en el debate. ¿Qué es eso? No sé. Y sí, y sí, así como apelaron en la de vicepresidentes para provocar a, a su vice, sí, a Villarruel, este, también van a, van a aprovechar a dispararle a los pies. Mirá, yo creo que sí, pero no en el sentido que te lo estoy diciendo. Yo creo que le van a decir, bueno, que la dolarización, que la venta de, es decir, lo van a buscar con el, con, con esos temas. Ahora, la de, Millet estás equivocado, esa es neutra, no, no es nada, es hasta, te diría, pero esa para mí es peor, que vos querés vender chico, ahí Millet se agranda y. Es como, es como insultar a alguien diciéndole bobo, nada más. Claro, y claro, ahí Millet, esa, y además no está preparada, pero bueno, ya les estoy dando algunos, no sé si escucharán, ¿no? Y después Sergio Massa, ¿cuál es el problema? Es que se pase de vivo, se pasa de canchero, se pasa de canchero y bueno, y el que está afuera, ¿qué? Sí, sí, se hace el vivo. Se hace el vivo, se puede hacer algo que lo haga ahora, que es lo que la gente le reclama. Sí, porque tantas promesas llevas más de un año como ministro. Claro, bueno, eso, pero además, en la chicana, es la viveza de, del que te quiero apurar, este, discursivamente. Ese es un problema, y otro problema tiene Massa, y bueno, ahí, viste, yo, yo lo conozco, he trabajado alguna vez con él, ¿no? es, bueno, tampoco fui de su equipo, ¿no? Pero, alguna vez, bueno, uno los conoce a todos, al final. Menos a Macri, los conozco, no, por nada, es que no, nunca se dio la oportunidad. Bueno, Massa tiene un problema, que Massa compró un personaje, que es un personaje duro, áspero, que va a, tiene una entrevista con Fantino, o con, ahora ya no, con Fantino, con Novaresio, con Novaresio, y por ejemplo, lo trata de usted a Novaresio, porque usted, nadie lo trata de usted a Novaresio, bueno, no sé si nadie, es como, inclusive Novaresio estaba incómodo, en un momento lo trató de usted a Novaresio, y le dice, Novaresio, le dice, bueno, te voy a tutear, si siempre te tuteé, porque se nota la artificialidad, porque además que lo conoce a Massa, sabe que Massa no es así, entonces Massa compró que para ser, él quisiera ser un estadista, y le parece que para ser un estadista, hay que hablar, señor, bueno, acá, digamos, la parte, digamos, artificial, y uno conoce al Pepe Mujica, que dice, no, pero vamos a pensar miles de cosas, pero él es lo que es, siendo un hombre sencillo, sí, sin impostaciones artificiales, no hay que mostrar lo que uno no es, es decir, todos sabemos que Massa, es más, todos sabemos, y yo creo que a muchos, me hago cargo de lo que digo, a muchos les gustaría que Massa, que se le caiga una sonrisa, de vez en cuando, ¿qué le pasa que está tan enojado? cuando dice que, el otro día cuando dijo que en mi gobierno voy a tener apertura a extrapartidarios, voy a como, eso, ¿cómo se dice en la vida normal? Bueno, en mi gobierno voy a tener apertura a extrapartidarios, porque se lo dice de esa manera, es una buena noticia en todo caso, porque yo en mi gobierno, y es como que, ¿a quién te, quién te dice lo contrario? Está vociferando, como si, siempre enojo, y ahí, no aprenden de los que hay que aprender, yo el día anterior la escuché a Cristina, yo soy antikirnerista y anticristinista, no sé si está bien que lo diga, pero bueno, lo digo, ahora, yo soy anticristinista, en el fondo, bueno, tengo una posición crítica, ahora, yo la escucho a Cristina y digo, es una pensadora, porque ella, equivocada o no, con un argumento falacio o no, realmente le pone, como densidad al discurso político, porque todas las cosas que dice, a mí me dejan pensando, a pesar de que creo que me, y después me dijo algo duro, pero me dijo tres chistes antes y ocho después, y entonces me hizo reír, y como me hizo reír, y bueno, al final, tiene razón, no, 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 no estoy exagerando, no es que me voy a convencer porque me hizo un chiste, pero quiero decir, tiene una oratoria más contundente, te convence, te convence, y parte de ese convencimiento es por la inteligencia, por los tonos, pero también, es porque por ahí te dice, te dice algo que, bueno, si todos pensamos eso, entonces ahí, es cierta empatía mínima, que tenés que tener con el introductor, bueno, más hasta, cree que no es así, cree que él tiene que estar enojado, como, como Máximo Kirchner, dice, yo nunca lo escucho reírse, nunca lo veo reírse, Federico se nos acaba, me quedaría charlando, toda la hora, pero tenemos otros compromisos, y se me acaba el tiempo, ha sido, ha sido un placer, hablar contigo, hablamos con Federico González, titular de la consultora, que lleva su nombre, la verdad, este, riquísima, la charla, gracias por tus opiniones, y me quedo afuera, el tema dolarización, que te iba a hacer una pregunta, pero no tenemos más tiempo, bueno, ya habrá ocasión, hasta la próxima, muy amable, muy gentil, adiós.